El Mundo celebra el Día del Reciclaje, una actividad que para Guatemala se ha convertido en un negocio con exportación de desechos, desperdicios y recortes de plástico. De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Exportadores, en 2013 se generaron 6.105.000 dólares por las 12.845 toneladas métricas de material reciclado que se vendió a otros países. El presidente del Comité de Reciclaje de la Comisión de Plástico de Export, Ernesto Gil, aseguró que esta actividad ha tenido un alza constante por la simple razón de que es un negocio. Además, es positivo para la economía del país y el cuidado del medio ambiente y ha generado alrededor de 5.000 empleos directos y 10.000 indirectos. Según el Ministerio de Ambiente, el año pasado había 20 empresas autorizadas para procesar desechos a nivel nacional. Los productos más usados para el reciclaje son el plástico, papel, llantas, vidrios y productos tecnológicos, entre otros. Ronnie Mauricio Sikai, gerente administrativo de Diso S.A., una empresa que se dedica a esta actividad desde hace 20 años, dijo que en el producto que diariamente reciben el 80% está compuesto de desperdicios recuperados del relleno sanitario de la Zona 3 y un 20% es de empresas que tienen la cultura de reciclar. Sikai explicó que económicamente los que se benefician son las personas que extraen estos productos y se los venden, además de ser un respiro para el ambiente, agregó. La asesora técnica de la Unidad para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, Melisa Álvarez, enfatizó que esta actividad es de suma importancia para el cuidado del medio ambiente porque evita que todos estos productos sean lanzados a los ríos y barrancos. No solo contribuye a la economía, sino que construye un país más limpio. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.